hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues el día de hoy les traigo otro video haul de compras acumuladas de la página de Temu así es chicas ya les he estado compartiendo en varios videitos de estos y bueno pues yo sé que a muchas de ustedes no les interesa mucho este tipo de videos pero también sé que alguna que otra personita por aquí sí está interesada en este tipo de contenido y bueno pues para esas dos o tres o cuatro personitas que sí están interesadas quiero subir y compartirles este videito porque hay muchas cositas muy interesantes y sobre todo muy económicas en esta página de Temu y pues a mí me gusta compartirles las cositas que voy comprando para que ustedes se den una idea de los precios y del tipo de cosas que pueden encontrar por aquí en esta página y bueno pues el día de hoy voy a estar mostrándoles tres pedidos chicas dos paquetitos todavía los tengo aquí sin abrir uno ya lo abrí de hecho ya deseché la bolsa porque pues quería sacar las cositas que traía ahí para checar las cosas y como les digo pues ya abrí un paquetito así que nada más tengo dos paquetitos aquí sin abrir pero igual yo les voy a estar mostrando todo lo que venía en estos tres paquetitos y bueno chicas como si son varias cositas las que tengo para mostrarles creo que voy a adelantar este video lo voy a poner en fast mode aunque ustedes me escuchen como ardillita porque como les digo si son bastantes cositas las que tengo para mostrarles en esta ocasión como les digo estas son compritas acumuladas estos son tres pedidos tres órdenes aunque un paquetito pues ya está abierto ya lo saqué así que bueno chicas pues ojalá que les guste este videito que sea de su interés y pues ojalá que me puedan acompañar hasta el final de este videito para que vean todas las cositas que me he estado pidiendo últimamente y para que chequen los precios tan económicos que tienen en esta página así que vamos a comenzar y bueno pues aquí tengo los dos paquetitos que vamos a estar abriendo a continuación pero por aquí miren ya tengo todas las cositas que saqué del otro paquetito que les digo que ya abrí y bueno pues les adelanto que en esta ocasión son más que nada prendas de vestir chicas así es me estuve pidiendo varias prendas de vestir pero como les dije al principio estas son compritas acumuladas chicas estos paquetitos me los he estado pidiendo poco a poco así que pues si son varias cositas pero he hecho los pedidos en diferentes ocasiones no todo me lo pedí de una sola vez así que bueno chicas pues si les gustaría saber qué es lo que viene en estos paquetitos pues las invito a que me acompañen a ver este videito así que vamos a comenzar y como les decía ahorita chicas en esta ocasión son más que nada prendas de vestir lo que me he estado pidiendo aún sigo comprando accesorios porque me encantan los accesorios chicas pero como les digo son más que nada prendas de vestir y bueno pues ahorita voy a sacar todas estas playeritas que son más que nada eso t-shirts y alguna que otra blusita y bueno por aquí como les digo viene alguno que otro accesorio así que ahorita también los voy a sacar para mostrárselos más de cerca y bueno pues como siempre yo por aquí en pantalla les voy a ir dejando todos los precios de estos productos que me he estado pidiendo y bueno déjenme miren estas que bonitas bicicletitas son unos aretitos vean que bonitos están y bueno déjenme vaciar el otro paquetito vamos a sacar todo esto sería lo que viene en el tercer paquetito como les digo todavía sigo ordenando accesorios porque me encantan chicas me encantan los accesorios pero como les digo en este video van a ver más que nada prendas de vestir miren me estuve pidiendo estas camisetas en color menta para las que me conocen saben que este es mi color favorito del mundo mundial y pues les estuve pidiendo estas tres playeritas en el otro paquetito venían estas tres en color gris esta es un gris oscuro casi negro este es un poquito más clarito y en el otro paquetito que les digo que ya abrí chicas también venían estas blusitas negras esta la quiero para regalar algunas de estas son para regalar chicas no todo es para mí esta de por aquí se la pedí a mi niña bueno ahorita se las muestro acá colgadas para que vean y también me estuve pidiendo un vestidito chicas así que déjenme poner todas estas camisetas todas estas t-shirts en ganchos para poder mostrárselas y miren también me pedí otra cajita de guardar accesorios ya había ordenado una de estas de hecho pues aquí la estaban viendo ahorita al principio del video miren aquí está las otras dos que ya tengo yo de pedidos anteriores así que me pedí una más porque como ustedes saben pues me he estado pidiendo tantos accesorios así que yo dije necesito una cajita más porque la verdad es que sirven bastante son muy útiles y además pues me han salido súper económicas estos porta accesorios pues también ya se los mostré en otros videitos así que bueno chicas déjenme saco todas las prendas de vestir para colgarlas y empezar a mostrarles todo lo que me he estado pidiendo de esta parte bueno vamos a empezar con este vestido chicas que lamentablemente para nada se ve como es su color real no sé por qué este teléfono me cambia los colores chicas no entiendo pero bueno por aquí les voy a dejar una imagen en pantalla este es un verde y aquí se ve azul el vestido no entiendo últimamente no sé si ustedes se han fijado este color verde está muy en tendencia bueno no esté así como se ve azul sino el que van a ver ustedes en la imagen del vestido que es como realmente yo lo ordené es un vestidito pues sencillo pero esos detalles de ahí le dan una bonita forma al vestido y bueno pues este me estuvo costando creo que 19.99 ahí no recuerdo chicas pero por aquí les voy a dejar las fotos y pues se me hizo un vestidito de buena calidad chicas ya me lo medí y me quedó a la perfección miren por aquí viene su etiqueta y como les digo me quedó perfecto este vestidito lástima que aquí en pantalla distorsiona totalmente el color este teléfono no entiendo por qué ok chicas rapidísimo pasamos a la siguiente prenda y bueno aquí está una de las playeritas o t-shirts esta dice this mama praise esta mama reza o ora eso es lo que quiere decir y esta es una camiseta pues sencillita básica para uso diario la tela está súper súper suavecita chicas no sé si se pueda apreciar pero es de material súper súper suavecito me encantó el material y la calidad de esta camiseta y me salió súper económica por aquí está esta otra camiseta que también pues la ordené para tener varias opciones de playeritas para uso diario ya que pues en las mañanas cuando ando preparándome para ir a llevar a mis hijos a la escuela a veces ando vuelta loca chicas que no sé qué ponerme y quería tener varias camisetas de estas así básicas simples sencillas y esta me encantó miren el diseño dice se humilde amable divertida segura valiente inteligente feliz creativa total que es una camiseta que también me salió súper económica y el material es igual que la anterior es súper súper suavecita esta tela y pues también me costó muy muy económica por aquí está otra playerita otra camiseta de estas igual del mismo material del mismo color sí chicas yo lo sé todas son grises pero a mí me encanta el color gris se me hace un color pues que nos ayuda bastante sobre todo a todas las que somos amas de casa porque pues ustedes saben que andamos todo el día en el quehacer andamos limpiando y pues es muy fácil ensuciar las camisetas blancas por ejemplo las de colores claritos y como yo esta la quiero pues para uso diario por eso es que me las estuve pidiendo en este color gris oscurito a mí la verdad es que me encanta este color y bueno pues como les digo el material es el mismo es un material muy muy suavecito y pues obviamente tenía que pedirme una con este tema del cafecito ustedes saben que me encanta tomar cafecito por las mañanas café o té pero más que nada es café lo que tomo por las mañanas y bueno pues aquí dice primero café me encantó el diseño me encantó el color el material y son camisetas de muy buena calidad debo de decir chicas se sienten muy muy pero muy suavecitas como les digo y pues todas estas me salieron a muy buen precio aquí en esta página de tema ok chicas rapidísimo continuamos con la siguiente por aquí está esta otra que también es gris pero es en un color gris más oscuro casi negro y bueno pues esta se la encargué a mi hija esta también es para ella va a ser un regalito y pues como a ella le gusta mucho mucho todo lo que tiene que ver con las frases de dios por eso se la encargué y bueno pues como ya me urgía darle estas playeritas por eso ya quería hacer este videito y nuevamente les repito por aquí van a estar viendo todos los precios chicas miren aquí está la otra que les había mostrado ahorita que se la ordené a ella esto dice bendecida me encantó el diseño porque las letras vienen con este tipo de brillitos como bling bling como le llama uno pero son piedritas muy pequeñitas muy bonita que se ve la playerita y además me salió súper económica y bueno por aquí está esta otra que yo me pedí una igual para andar de twins y esta pues no tiene los brillitos chicas esta nada más tiene las letras así pintadas en color blanco porque de la de brillitos no había en mi talla así que pues ni modo me la tuve que pedir así me gustaba más la otra pero les digo no había en mi talla y de hecho creo que me salió más económica la de mi hija si no estoy mal bueno por aquí ustedes van a ver los precios no sé si me salió más económica o me costaron lo mismo pero pues obviamente la otra se ve más bonita y como nosotras tenemos varias actividades en la iglesia pues quería que tuviéramos estas camisetas cuando vamos a hacer esas actividades que nos toca ir a la iglesia juntas la verdad es que están súper bonitas la calidad se siente bastante buena y son muy suavecitas y por aquí está la otra que les mostré ahorita al principio que les dije que esta también la quería para hacer un regalito este es para regalar y también me gustó el mensaje dice amate a ti misma respétate valórate y ten seguridad en ti la verdad es que me gustan estas camisetas aunque sean sencillas pero con estos mensajes bonitos y positivos pues ya se ven bonitas esta al igual que las dos anteriores pues como pueden ver son en color negro y el material es el mismo el de todas las que les he mostrado es un material súper súper suavecito chicas otra vez me está cambiando el color este celular esta blusita viene en color verde pero bueno aquí se ve un color azul no entiendo por qué pero bueno por aquí les voy a dejar una imagen de la foto que tienen publicada ahí en Temu creo que ahí si se puede apreciar mejor el color es un color verde oscuro aunque aquí se ve un color azul oscuro y bueno pues a mí me dio la fiebre del color verde chicas me he estado pidiendo tantas cositas en este color verde como el vestido que les mostré y cuatro blusitas que me pedí en color verde de esta página más aparte otras tres que compré aquí en la tienda ay no 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 es que yo no sé por qué traigo la fiebre de este verde y es que cuando uno va a las tiendas por aquí ves en todas partes este color verde que está muy de moda muy en tendencia pero creo que exageré un poquito quizás termine vendiendo algunas de estas blusitas o regalándolas porque siento que es demasiado verde pero bueno la blusita está sencillita pero me gustó este detalle de aquí de como a la cintura trae esta decoración o miren aquí ya se puede ver un poquito más el color como un color verde oscuro les digo no sé por qué cambia el color y en el puño de la manga trae elástico y también me gustó este tipo de cuello como tipo solapa se me hizo muy bonita y pues esta quisiera combinarla ya sea con un pantalón blanco o negro aquí está la segunda y miren esta es como tipo imitación de seda o no sé si será seda pero el material es así delgadito y como pueden ver pues vienen bien arrugaditas estas blusas por eso fue que saqué este paquetito chicas porque quería colgarlas antes de hacer el videito obviamente no se les quitó lo arrugado así que me va a tocar planchar pero para hacer el video ya no me dio tiempo chicas y bueno esta es muy sencillita me gustó que la manga trae un puño es como manga tres cuartos no es completamente larga y también me gustó el detalle del cuello a esta también me le cambió el color chicas esta es igual que la anterior de hecho las cuatro que encargué son casi el mismo tono de verde pero bueno a esta también le está cambiando el color aquí el celular esta me gustó el detalle del cuello con ese orificio ahí y también trae elástico en el puño como pueden ver me estuve pidiendo blusitas de manga larga pero las telas son muy delgaditas chicas no son calurosas y la razón es porque aquí todavía estamos con clima bastante fresco de hecho en estos días ha estado lloviendo mucho y todavía nos ha estado cayendo nieves de vez en cuando así que por eso me pedí en manga larga pero ahorita ya les voy a mostrar las que compré en las tiendas y esas si son de manga corta y otra más que me le cambia el color el celular pero bueno esta es la única que me pedí en manga corta y todas estas blusitas pues las quiero ya sea para ir a la iglesia el día domingo o de repente los fines de semana que me voy por ahí de compras para esas saliditas es que quiero estas blusitas pero como les digo siento que exageré porque ahorita les voy a mostrar las otras tres que he comprado aquí en las tiendas así que rapidísimo vamos a pasar a las otras tres verdes chicas las que he comprado aquí estas son ya todas las que pedí en Temu nada más rapidísimo les voy a mostrar las tres que he comprado por aquí en las tiendas ok miren esta si se ve tal cual es el color esta la encontré en Burlington y vean el precio 7,99 muy buen precio para hacer una blusita de Burlington me gustó todo ese detalle que tiene aquí en el cuello pues que es así como tipo pues plisado no sé cómo se le diga y con esos botoncitos que tiene en el hombro siento que es muy sencillita pero le hacen ver bonito esos detalles a esta blusita me encantó esta también se ve tal cual es el color y de hecho chicas este es como del mismo material del vestido y el vestido es como de este color no entiendo por qué el vestido que les mostré al principio sale azul el material es casi parecido nada más un poquito más grueso el vestido y bueno esta también es de Burlington esta es manga tres cuartos trae esos orificios ahí en la parte de los brazos al inicio de los brazos y esta no me gustó demasiado chicas ya me la medí creo que la voy a devolver no está nada cara miren me costó 10,99 ahí en Burlington pero no me gustó como me quedó así que yo creo que esta sí la voy a devolver y bueno esta es la última blusa verde chicas esta como pueden ver es de Ross y me encantó cuando la vi en la tienda se me hizo tan bonita el material, el color, el diseño todo, todo pero ya puesta no me gustó como se me ve chicas porque esta parte de aquí que son estos holancitos son de un material que pues quedan así miren levantados hacia arriba no me gusta yo vi el material ahí obviamente pero no pensé en eso chicas y ya cuando me la medí aquí pues no me gusta que quedan levantados los holancitos yo esperaba como que bajaran pero pues obviamente esta tela, este material no tiene caída y pues como mis brazos son anchos no me gusta chicas no me gusta como se me ven los brazos es como si literalmente nada más tuviera esta pieza hasta aquí y ya les he dicho que yo no uso blusas de tirantito así solas solamente con chamarras de mezclilla o con blazers y pues el detalle de esta blusita es lucir los holanes pero no, no me gustó porque les digo no tienen caída los holancitos y no me gusta como se me ven los brazos tan anchos así que pues lastimosamente no me voy a quedar con esta blusita la voy a devolver a pesar de que se me hizo muy bonita y pues bastante económica me costó 15 dólares ahí en ros y bueno chicas ya casi terminamos ya nada más me quedan las últimas tres playeritas que les mostré ahorita que eran en color menta ya con estas terminamos todas las piezas de vestir y como les digo pues este es mi color favorito me encanta y pues yo ya estoy más que lista para el verano chicas miren summer vibes me encantó esta t-shirt igual la quiero pues para uso diario para las saliditas aquí a las tiendas que voy al mandado que voy a recoger a los niños a la escuela cositas así para eso quiero esta t-shirt y pues tengo unos capris blancos y pues como tiene los detalles en blanco quiero combinarla con esos capris chicas y aparte también tengo unos guarachitos blancos que siento que van a quedar perfectos el material también se siente de muy buena calidad este es muy diferente al material de todas las grises y negras que les mostré todas esas otras son de un material diferente este es un material más delgadito más como más sueltito como pueden ver pero igual se siente de muy buena calidad y me gustó bastante la playerita ahora aquí está esta otra que es como que un colorcito más subidito al anterior y esta dice mamá necesita café y si chicas yo necesito mi cafecito todas las mañanas me encantó esta playerita también es del mismo material que el anterior es de un material así suavecito pero con mucha caída las primeras que les estuve mostrando las greces y las negras son de un material muy suavecito pero que no es tan sueltito no se siente tan sueltita la tela como esta miren esta también se siente muy sueltita y pues esta igual la quiero combinar ya sea con unos capris blancos o con shorts blancos que también tengo shorts blancos y pues todas estas las quiero ya cuando entre más el calorcito chicas porque como les digo aquí todavía estamos con clima fresco pero ya me voy preparando yo poco a poquito con estas playeritas y bueno pues esta es la última pieza de vestir y obviamente tenía que pedirme otra con este tema del cafecito chicas dice mitad mamá y mitad café helado esta es la gasolina de mamá miren ahí dice me encantó el estampado el color el material la verdad es que estas playeritas de temo para estar tan económicas son de un material bastante bueno chicas hasta ahorita no hay alguna que no me haya gustado todas me han encantado y pues como ustedes saben este color a mí me fascina así que posiblemente me pida otras cuantas en este color que me ha encantado chicas aunque la verdad ya no quisiera ordenar tantas cosas chicas pero es que temo tiene una infinidad de cosas súper bonitas y muy económicas ok chicas estas son todas las prendas de vestir chicas ya nada más les voy a mostrar así de pasadita de carrerita los accesorios porque no me había dado cuenta que ya está quedando muy largo este video de hecho yo creo que lo voy a poner en modo rápido aunque me escuchen como ardillita porque ya se me hizo bastante largo este video y bueno quizás ya nada más saque los accesorios y les tome alguna fotito y como pueden ver me estuve pidiendo varios accesorios y con estas tonalidades en color turquesa color menta porque quería usar algunos de estos accesorios en el próximo unboxing que ustedes van a estar viendo ya que el perfumito que me pedí tiene que ver con este colorcito chicas así que bueno como les digo ya nada más así de pasadita se los muestro quizás les deje aquí una fotito con cada uno de estos accesorios miren esta pulserita que bonita trae una mariposita está sencillita pero muy bonita y por aquí les voy a estar dejando imágenes de los precios de cada uno de estos accesorios que están súper súper económicos y bueno pues yo me voy a quedar acomodando aquí todo esto chicas ya tengo por aquí miren todo mi rollero voy a acomodar todas las playeritas estuve contando y en total me pedí tres en color menta tres en color negro así que son seis cuatro en color gris en total fueron diez playeritas pero les digo algunas son para regalar y bueno pues de las blusitas verdes me estuve pidiendo tres en Temu y el vestidito y las otras tres que compré aquí en las tiendas como les digo voy a devolver la de Ross y la de Burlington porque no me gustaron demasiado como se me ven y bueno el resto pues ya las voy a colgar en su lugar en el closet así que bueno pues yo me despido de ustedes espero que les haya gustado este videito y si les interesa algo de lo que les estoy mostrando el día de hoy déjenmelo saber en los comentarios para ver si puedo encontrarles el link ok chicas espero que les haya gustado este videito y que me hayan acompañado hasta el final y nos vemos hasta la próxima chao chau